No es posible que a Gurabo entren 800 carros del Concho. Gurabo es un caos en este preciso momento, por eso. Y carros que no siguen los lineamientos, porque ellos no se paran como quieran, donde quieran. Hay una situación adicional. La vía está muy congestionada porque en ocasiones hay paro a la derecha, estacionamientos. Y a la izquierda también, o sea, tú tienes los dos estacionamientos ocupados, aparte del tránsito, porque es una doble vía que tú tienes ahí. O sea, es un caos total. Entonces, eso se puede solucionar fácil. No es que no se haga, porque se puede hacer. Yo lo que creo es que esto representaría un costo sumamente elevado para el gobierno. En sentido general, nosotros hemos manifestado lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que a la parte céntrica de la ciudad entren tantos carros del Concho? Exacto. Eso no es posible. Eso es de loco. Eso se resuelve con cuánto, con 50 autobús. Entonces, por ejemplo, yo vivía, yo duré casi tres años ahí en la avenida Las Carreras. ¿Tú sabes cuántas rutas entran a la avenida Las Carreras? Eso es una cantidad. 22. 22 rutas. Entonces, eso no es posible. Exacto. Eso no es posible. Entonces, cuando lleguen esos carros, lleguen a la ciudad, va a estar el mismo problema también. Entonces, ¿cuántos conchos entran de las E, entran al centro de la ciudad? 800. 800. ¿De la F? 800 o 1000. ¿De la A? También, la misma cantidad. ¿De la K? Sí. De la E, de la P. De nada sirve que ustedes congestione la Luperón y la ciudad se quede igual. Porque entonces no se va a gastar la Luperón el tiempo, pero lo va a gastar entonces en el centro de la ciudad. Uh-huh.